Ya es un rollo para sacar los carros aquí de Copadre Ya es un rollo, hay que sacarlos aquí en grúa Que rollo, que rollo amigos, estamos aquí en un nuevo video para el canal Como ya pueden ver el titulo Agarramos una camioneta en la subasta Y ya es un rollo para sacarlos de aquí del parking De Copadre, aquí a Osagüera Pues para sacarlos, para llevárselos para Tijuana O para registrarlos, para lo que le quieran hacer Ya hay que contratar una grúa Ya antes, anteriormente, bueno todo el tiempo es así Pero anteriormente se los ponían aquí Y todo el mundo venía a armarlos Y se hacía un relajo Pero como la gente dejaba las defensas Que le quitaban, a lo que el carro estaba chocado en frente Le cambiaban el cofre, la defensa Dejaban las piezas tiradas Entonces ya, se acabó eso Solamente se lo van a poder sacar en grúa Ya no hay gente armando aquí, si pueden ver Y pues aquí les voy a enseñar la camioneta Que la acaban de estar sacando Les voy a mostrar Una Renegui 2017 Y pues la van a sacar en grúa Así que quédense al final del video Para que vean la Renegui Que la neta está bien perra Ahí está la perrona Ahorita se la voy a mostrar Porque aquí no le podemos hacer nada Como les digo, ya es una bronca Sacar los carros de aquí de Copadre Entonces no la he checado Directamente del Ford Clip La aventaron aquí a la trailer Entonces no la he podido checar Ahorita la vamos a prender Era Run and Drive Entonces yo creo que sí iba a prender Y pues la vamos a grabar A armar allá afuerita A ver cómo nos va A ver qué show Aquí andamos La vamos a armar A ver qué tal viene la perrona Pues amigos Aquí está la Renegui Ya la bajaron de la grúa Se acaba de ir la grúa Fui por el Corvette Ahí está el Corvettecito Miren Vamos a ver ahora sí El momento de la verdad Vamos a ver qué Tanto trae Que la neta No les dije Pero me sorprendió Algo que les voy a enseñar Las fotos Miren nomás No venía Esta puerta O en las fotos No se miraba Y miren Es de otro color Es lo raro Ojalá esta camioneta No le hayan metido A la subasta O sea Pasa que a alguien No le gustó Que porque no sirve el motor O algo Y la meten a vender La verdad Espero que no sea así Ahorita la voy a checar Quédense al final del video Para que vean Si nos estafaron O si fue golecito Porque Miren Se mira como que Obviamente La quisieron arreglar Entonces Vamos a ver De qué se trata esto Y pues bueno Vamos a empezar A ver con qué Nos encontramos aquí Ok Miren Como pueden ver Le faltan los focos La defensa Pero eso sí se miraba En la foto Por aquí la voy a poner La foto Eso sí se miraba Pero lo de la puerta Esa no Es lo que se me hace Bien bien curioso Entonces Vamos a ver Qué rollo Por aquí le falta La tapita también Esa tapita Que creo que en la foto Se miraba Se miraba Que traía la tapita Más no me acuerdo Ahorita voy a checar Y pues bueno Vamos a ver Qué traemos por aquí Lo primero que se ve Es la defensa Que esa como les digo Sí se miraba en la foto La defensita Qué más La mica Miren Pero también esa Se miraba en la foto Las micas Las dos micas Nomás viene una La mica Esta es la de este lado Ahorita se la voy a poner Para que vean ustedes El cambio No se mira Más que una mica La defensa Que les digo Que esa sí viene También se la vamos a poner O cómo se abre esto Aquí No es eléctrica Aquí está la otra Miquita Miren Es todo Esta es la de este lado Esta se la vamos a poner También La defensa Y miren Un portafolio Ah caray Ah no no Ya me había emocionado Es el gato Para la Para la extra Pues que todo dar Es el gato Que perrón Plásticos Ah caray Que es esto Y nuevecita Oh es el plástico Miren Está nuevecito Les digo Que esta camioneta Como que No se si la quisieron armar No la pudieron armar Pero Esta va a ser La de este lado Si esta va a ser La de acá De atrás Es lo raro Miren Encontré Esta pieza Que tenemos aquí Tornillería Pues eso Se nos va a ocupar Más tornillería Un llaverito Un cuchillo Sanguinario Unas pinzas Falta la tapita Por acá De este lado Porta placas Porta placas A ver Plástico Este que es Ah la herramienta Mira La herramienta Estaba por aquí Yo creo Un antibacterial Deliroponies Placas Porta placas Estos también La cara ¿Qué es esto? Órale La ventana Oh la de ahí Miren Y ya la había encargado Es la de aquí Esta Pero pues bueno Va a tener que regresarla A ver si me la pueden regresar Nos estamos encontrando Cosas De la camioneta Como que la quisieron Armar No pudieron Más tornillos No pudieron O ya no alcanzaron O O trae broncas Miren La manija También del mismo color gris A los tornillos del elevador Pero lo que si estoy viendo Es que no viene Nada Nada de los door panels Los door panels Mira Renegade Este es de aquí De la puerta Este es el del emblema De aquí Pero Por aquí Les voy a enseñar Bueno Vamos a ver Que más hay aquí Un llavero Esto Stop No sé que sea esto Un calcetín Pues creo que es todo Unos pañales Creo que por aquí Es todo lo que trae Pero miren Me va a hacer falta Ah miren Ahí es todo Y viene el retrovisor La manija Pero nos va a hacer falta Todo esto De adentro El door panel El elevador Viene bien pelona Y de aquí atrás También Miren nomás Valiendo Grillo Entonces Si alguien sabe Voy a ocupar El panel de este lado El de enfrente Dos Tres cosas Y pues bueno Es todo lo que venía ahí Vinieron muchas piezas Lo bueno Nos vamos a cerrar Algunas piezas Y pues bueno Ahorita las voy a grabar Me voy a apurar Porque aquí el tiempo Se va de volada Voy a poner el retrovisor Y lo más que pueda Como les digo La defensa Y las micas Y pues ahorita Las voy a grabar Para que vean Como quedó Y no Nos tardemos tanto Y vean De volada El cambio Así caliente Ustedes en el mismo video Para no alargar tanto El video Entonces ahorita Les voy a grabar Ya que le ponga La defensa Y las luces de atrás Pues ahí quedó La camioneta Ya se le puso Su defensa Sus micas Miren nomás Como cambió ya Se miraba Bien desmantelada Ya solo va a faltar Los plásticos de aquí Toda la puerta esta Plástico de abajo La jaladera Ya le puse El retrovisor también Faltan dos Tres cositas todavía Hilo de adentro La parte de aquí De arriba Sin ver Le falta aquella Maletero Y pues bueno Ahí va quedando La vamos a mover ahorita A otra yardo Que pase ahí la noche Ya que Pues yo la verdad No voy a poder Manejar los dos carros Y pues voy a dejar esta Y ahorita A ver como le hago Para regresarme Y yo creo que Si no voy a tener Que venir mañana Porque como esta Camioneta se va a registrar Hay que dejarla al 100 Le prende el check Hay que dejarla al 100 Pues para la verificación Y todo eso Y pues bueno La neta La camioneta se salió muy bien Y pues vamos a A darle Porque El día aquí Se va de volada Y pues bueno La neta Ok Yo creo que aquí Les voy a terminar El video este No olviden dejar su like Comentar Compartir Ya saben Con ese mi compas Te quiero Por acá Cruz No olviden dejar su like 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 Gracias.